Así es, ubicados en el fuerte general Cabañas, cuartel general del ejército, donde en este momento continúa la audiencia con un juez de jurisdicción general para el ex subcomisario Juan Francisco Sosa, que esta mañana fue trasladado del sector del Core 7 hasta aquí el cuartel del ejército. Ahí está en este momento, sigue la audiencia. Más adelante sabremos, Jorge, cuáles son las medidas que le van a dar a este ex policía. Si queda liberado de todos los hechos o realmente lo van a dejar preso aquí en el batallón o en otro centro penitenciario o en depósito, ya puede ser aquí en el batallón o puede ser también allá en el sector de los Cobras. Pero todavía está la audiencia ante un juez de jurisdicción nacional para establecer cuáles serán las medidas que le van a dar al ex policía el señor Juan Francisco Sosa.